Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En información nacional, durante la reunión que sostuvo Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden, el mandatario norteamericano se comprometió a duplicar las visas para migrantes y agradeció a México por duplicar las visas para centroamericanos. Por su parte, el mandatario mexicano se comprometió a abrir la puerta de inversiones a empresarios estadounidenses, haciendo énfasis en el sector energético. Pasando información del panorama internacional, las autoridades rusas informaron del primer caso en el país de Virula del Mono en un hombre joven que había regresado de un viaje por varios países europeos. El diagnóstico fue confirmado por los análisis clínicos y el paciente fue aislado e ingresado en un hospital especializado en enfermedades infecciosas. Pasando al mundo de los deportes, de la mano de Eric De Haag, el Manchester United goleó 4 por 0 a Liverpool en un duelo amistoso que se disputó en Tailandia rumbo a la próxima temporada de la Premier League. Los Red Devils fueron dominantes de inicio a fin, a pesar de no tener a Cristiano Ronaldo, pues el atacante portugués no realizó la gira con el equipo por problemas familiares. Ausencia que aumenta los rumores de la salida del cuadro inglés. Pasando información del mundo de la farándula. Como Nodal, Adame regala un auto de medio millón de pesos. Como es costumbre, el conductor Alfredo Adame vuelve a ser parte de un escándalo, pues esta vez llamó la atención por sorprender a su manager y productor, Fernando Ramírez, al regalarle un lujoso auto. Fue mediante Instagram en donde Adame compartió cómo entregó el automóvil con un costo aproximado de medio millón de pesos. Tanto el manager como el actor se conocieron cuando Adame quiso entrar al mundo de la política, aunque algunos rumores revelan que podría ser su pareja. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera, considerese informado.